Día 18 Recibe tu prosperidad. Eres un imán para los milagros, el dinero, la prosperidad y la abundancia. O aprenderás cómo serás cuando estés abierto a recibir. Es un buen momento para repasar las notas que escribiste en tu diario al comenzar este curso. ¿Tú has visto cuánto has aprendido? ¿Puedes comprobar si te sientes más cómodo repitiendo las afirmaciones delante del espejo? Eres un imán para los milagros. ¿Crees también que eres un imán para el dinero, la prosperidad y la abundancia? En el mundo hay mucha abundancia a la espera de que tú la experimentes. Hay más dinero del que puedes llegar a gastar. Hay más felicidad de la que puedes llegar a imaginar. Hay más personas de las que puedes llegar a conocer. Si consigues entender esto realmente, te darás cuenta de que conseguirás todo lo que necesitas y deseas. El poder que hay en nuestro interior está deseando proporcionarnos nuestros sueños más entrañables y una tremenda abundancia así, al instante. Estás abierto para recibirlo. Pero si deseas algo, el universo lo dice, me lo pensaré. Responde rápidamente y te envía lo que has pedido. Pero has de estar abierto y preparado para recibirlo. En ocasiones, he observado que cuando las personas consultan, están con los hombros caídos, echadas para adelante, con los brazos cruzados, con la mirada hacia el piso. ¿Cómo van a dejar así entrar algo en sus vidas con esas posturas? El gesto de abrir los brazos de par en par es maravilloso. El universo se da cuenta y de verdad que te responde. Te invito, inspirador angelical, a que empieces ahora. Ponte de pie, abre tus brazos de par en par y di, estoy abierto y receptivo a todo lo bueno y a la abundancia del universo. Ahora, dilo bien alto para que todo el mundo pueda oírlo. La prosperidad puede significar muchas cosas. Dinero, amor, éxito, comodidad, belleza, tiempo, conocimiento. Creas prosperidad hablando y pensando sobre tu abundancia. No puedes crearla hablando sobre tus creencias ni pensando en ellas. Cuando te concentras en la carencia, creas más carencia. Pensar en la pobreza trae más pobreza. Los pensamientos de agradecimiento, ojo, punto clave, pensamientos de agradecimiento, generan demasiada abundancia y más abundancia. El trabajo del espejo es un instrumento demasiado poderoso que te ayudará a generar más prosperidad en tu vida. Cuando permites que la abundancia del universo fluya a través de tus experiencias, puedes recibir todo lo que deseas. Sí, así como lo escuchas. Todo lo que deseas. Solo hace falta práctica, práctica, práctica y tu espejo. Todo lo que das regresa a ti siempre. Si quitas a la vida, la vida te quitará a ti. Es así de simple. Quizás pienses que no robas. Pero, ¿tienes en cuenta los clips, los sellos que te llevas de tu oficina? ¿Eres una persona que roba tiempo o respeto a los demás? ¿Eres una persona de la cual no responde sus correos, sus mensajes? Todas estas cosas te están haciendo y le están diciendo al universo, realmente no merezco las cosas buenas de la vida. Tengo que cogerlas o hurtarlas de otra persona. Sé consciente de las creencias que pueden que te estén bloqueando en el flujo del dinero y prosperidad en tu vida. Ahora usa tu trabajo con el espejo para cambiar esas creencias y crear nuevos pensamientos de abundancia. Lo mejor que puedes hacer si tienes problemas económicos es desarrollar el pensamiento de prosperidad. Hay dos afirmaciones de prosperidad que son súper buenas. A mí me han funcionado. También te funcionarán a ti. Y son las siguientes. Mis ingresos aumentan constantemente y prospero donde quiera que voy. Cuando a usted le suceda algo bueno en la vida, dile sí. Ábrete a recibir cosas buenas. Di sí a tu mundo. Esas cosas buenas. Las oportunidades y la prosperidad se multiplicarán al cien por cien. Una vez al día, ponte de pie con los dos brazos abiertos de par en par. Y di con alegría. Estoy abierto y receptivo a toda la abundancia del universo. Gracias vida. Gracias vida. La vida te escuchará y te responderá. La vida cubre todas mis necesidades en abundancia. Confío en la vida. El trabajo del espejo para hoy nuestro día número 18. Hoy van a concentrar su trabajo del espejo en recibir prosperidad. Pónganse de pie. Abren sus brazos bien abiertos. Y digan, estoy abierto y receptivo a todo lo bueno. Ahora, mírate al espejo y vuelve a decir, estoy abierto y receptivo a todo lo bueno. Deja que fluyan las palabras desde el centro de tu corazón. Estoy abierto y receptivo a todo lo bueno. Repitan varias veces esas afirmaciones hoy en el transcurso del día. Observen cómo se sienten. Te sientes liberado. Haz este ejercicio cada mañana. Cada vez que termines este curso, este reto 21 con el espejo, es una forma excelente de reforzar tu conciencia de prosperidad. Inspiradores angelicales recuerden siempre, 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 que el poder está dentro de ti. ¿Cuáles son tus creencias respecto al dinero? Este es el ejercicio del diario para nuestro día 18. Vuelvan al espejo, mírense a los ojos y di, mi mayor temor respecto al dinero es, y ahí van a rellenar ese temor. Escriban la respuesta y la razón de por qué se sienten así. ¿Qué aprendiste sobre el dinero de pequeño? ¿Cómo manejaban en tu familia el dinero? ¿Cómo manejas tú el dinero? Escriban esos pensamientos. ¿Observan algún patrón? Ahora, trabaja un poco más con tu diario para desarrollar el pensamiento de prosperidad. Escribe cómo sería tener todo lo que siempre has deseado. Todo, absolutamente todo. ¿Qué sería? ¿Cómo sería tu vida entonces? ¿A dónde viajarías? ¿Qué harías? Siéntelo, 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 disfrútalo. Sean muy creativos y diviértase en haciendo este trabajo. El pensamiento del corazón para el día número 18. Soy una persona, sí. Sé que soy uno con todo lo que forma parte de mi vida. Estoy rodeado e impregnado de la sabiduría infinita. Por lo tanto, confío plenamente en que el universo me apoyará de todas las maneras positivas posibles. Todo lo que puedo necesitar ya está aquí esperándome. Este planeta contiene más alimentos de lo que podría comer. Hay más dinero del que podría gastar. Más personas de las que podría conocer. Más amor del que podría experimentar. Más alegría de la que podría imaginar. El mundo tiene todo lo que necesito y deseo. Este mundo tiene todo lo que necesito y deseo. Es mío para usarlo y tenerlo. La mente unitaria, infinita. La mente, la inteligencia unitaria, infinita, siempre me dice sí. No importa lo que elija creer, pensar o decir. El universo siempre dice sí. No malgasto mi tiempo en pensamientos ni temas negativos. Elijo verme a mí mismo y a la vida de la manera más positiva posible. Digo sí a las oportunidades y a la prosperidad. Digo sí a lo bueno. Soy una persona, sí, que vive en el mundo, sí, y que recibe la respuesta, sí. El universo y yo nos alegramos de que sea así. Doy gracias por ser uno con la sabiduría universal y tener el respaldo del poder universal. La meditación para el día número 18. Es recibir prosperidad. Recuerda sentarte, acostarte, como tú te sientas más cómodo, más cómoda. Tomar unas inhalaciones, inhala, exhala, como tú te sientas más cómoda. Cuando sientas que tu cuerpo está tranquilo, relajado, te concentras en la voz y en la melodía. Nunca crearás prosperidad hablando o pensando en la falta de dinero. Esta forma de pensar es una pérdida de tiempo y no puede aportarte abundancia. Vivir en la carencia solo creará más carencia. Pensar en la pobreza solo generará más pobreza. Los pensamientos de gratitud generan abundancia. Mira, hay unas cuantas actitudes y afirmaciones que garantizan una prosperidad increíble. Envidiar a otras personas porque tienen dinero es como crear un muro entre el dinero y tú. Y afirmaciones negativas como nunca hay suficiente dinero, el dinero sale con facilidad de la que entra. Son una de las peores formas de pensamiento y de pobreza. El universo solo puede responder a lo que tú creas respecto a ti y a la vida. Revisen sus pensamientos negativos respecto al dinero y libérese de ellos. No te han hecho un buen servicio en el pasado ni te lo harán en el futuro. De vez en cuando, cuando puedas comprar un número de lotería por diversión. Pero no te entusiasmes demasiado en que te toque el gordo y que así resolverás tus problemas. Este es un sentimiento y un pensamiento de escasez. Y no creará nada bueno ni duradero. Ganar el primer premio a la lotería rara vez trae cambios positivos en la vida de las personas. De hecho, la mayoría de las personas a las que les toca pierden casi todas sus ganancias en los dos primeros años. Y muchas veces incluso se quedan en la peor situación económica de la cual vivían antes de que les tocara el gordo. Si tú piensas que si te tocara el gordo resolverías tus problemas, estás muy equivocado. Porque eso no conlleva un cambio de conciencia. En realidad, le estás diciendo al universo, no me merezco tener suerte en la vida, a no ser que sea por casualidad. Si cambias tu forma de pensar para permitir que la abundancia del universo fluya a través de tus experiencias, podrás tener todas las cosas que crees que podrías conseguir con la lotería. Y estarás preparado para conservarlas. Afirmar, declarar, merecer y permitir son los pasos necesarios para atraer una riqueza mucho mayor de la que podrías conseguir si te tocara la lotería. Abran su conciencia a ideas nuevas sobre el dinero y será tuyo. Si quieres tener más dinero y prosperidad en tu vida, vamos a repetir estas afirmaciones con sentimiento. Soy un imán para el dinero. Todo tipo de prosperidad se siente atraída hacia mí. Soy una persona valorada y bien remunerada en mi trabajo. Vivo en un universo de amor, abundancia y armonía y doy gracias por ello. Estoy abierto a la prosperidad ilimitada que está por todas partes. La ley de atracción solo me trae cosas buenas. Cambio mis pensamientos de pobreza por pensamientos de abundancia y mi economía refleja este cambio. Me llegan cosas buenas de todas partes. Estoy agradecido por todas las cosas buenas de mi vida. Cada día me aporta sorpresas maravillosas. Pago mis facturas con amor y me alegro de poder escribir cada uno de mis cheques o hacer los retiros pertinentes. La abundancia fluye libremente a través de mí. Me merezco lo mejor y lo acepto ahora. Me libero de todas mis resistencias al dinero y permito que fluya alegremente en mi vida. Me llegan cosas buenas y de todas partes y de todas las personas. Recuerda que si te gustó este audio, puedes compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, Guía para el Ser Angelical. Dale a la campanita en YouTube para que te lleguen todos los videos y todas las cosas maravillosas que estamos haciendo para ti, para seguir compartiendo, para seguir expandiendo información de amor. Y recuerda, coméntanos, que nos encanta leerte.